hola amigos sean bienvenidos un día más a que su canal ya que estudio team lumion 12 ya nos enseñaron el primer tráiler siempre sacan el primer tráiler chiquito y luego viene el tráiler completo y dirán lo tienen que ver dos veces tres veces para anotar todo vamos a verlo rápido vean ahora intentan hacer un render de noche vean este el apartado principalmente esto de aquí ok vean esto principalmente de aquí esto la calidad como está el sombreado si bien no estamos apostando al realismo como en virrey estamos apostando un realismo tipo de pixar de ese tipo de render que si se ve real pero al mismo tiempo sabes que es un render eso está curioso pero me encantado vean esto la iluminación artificial va a ser una joya ok esperemos si estemos trabajando con partículas esperemos obviamente lo que todos queremos son esas mejoras de ray tracing no ya no queremos depender de 10 capas para reflejos realistas sino que ya hay un ray tracing no depender tampoco de la esferita al 100 como lo está haciendo en skate por ejemplo de 5 no sé ray tracing o similar no igual no hay ray tracing pero que si haya reflejos reales yo sí digo que esto se nos viene bueno obviamente se ve que ya va a venir mucho más mobiliario 3d lo que siempre meten de más me va a pesar muchísimo más el programa pero no es que pese por el software sino por el mobiliario que viene a diferencia de otros software donde es opcional descargar el mobiliario y por eso no pesa tanto la descarga y nada amigos se nos viene se nos viene algo bueno se nos viene algo muy 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 bueno y pues nada amigos suscríbanse activa la campanita en los comentarios que esperan del unión 12 y ya los que tengan ahorita estén comprando el unión 11.5 y tengo entendido los que tengan el unión 11.5 aunque sea antes de esta noticia para poder actualizarse al unión 12 gratuitamente pero ahorita están lanzando la campaña de compra del unión 11.5 y te vamos a regalar el 12 ok y lo normal es que también te regalaría la siguiente actualización eso es normal pero bueno amigos y dejen los comentarios que opinan que esperan ustedes del unión yo siento que vienen grandes grandes cambios para esta versión del unión 12 yo me despido amigos yo soy francés arquitecto soy gamer hasta luego y bye